Los Teatros Públicos de Córdoba presentan 12 y 13 de mayo, Lola Herrera habla de la vida y el paso de los años en La Velocidad del Otoño. Y ya están a la venta los espectáculos del Festival de la Guitarra de Córdoba. ¿Te vienes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy empezamos hablando de multas. Y es que el Partido Popular asegura que no se están tramitando las relativas a seguridad ciudadana que impone la policía local. El próximo sábado se celebra el Día Mundial del Comercio Justo. Córdoba fue pionera hace casi una década en apostar por este tipo de productos. En el informativo de hoy conoceremos también el fallo del jurado del concurso provincial de patios, rincones y rejas y balcones. Los Teatros Públicos de Córdoba presentan 12 y 13 de mayo, Lola Herrera habla de la vida y el paso de los años en La Velocidad del Otoño. Y ya están a la venta los espectáculos del Festival de la Guitarra de Córdoba. ¿Te vienes? El Partido Popular ha querido hacer pública una situación que se está produciendo en el Ayuntamiento actualmente y que consideran muy grave. Asegura que no se están tramitando las sanciones que impone la policía local por consumo de drogas en la calle y por botellón. El Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de la Capital no tiene a día de hoy un instructor que tramite las sanciones que imponen los agentes de policía local en materia de seguridad ciudadana. Eso es al menos lo que denuncia el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Son sanciones que impone la policía local y que se están acumulando o en cajones o en mesas de este Ayuntamiento sin que los infractores, sin que las personas que se están saltando la convivencia pacífica de nuestra ciudad, estén pagando las consecuencias de sus actos. Bellido hace referencia concretamente a las sanciones impuestas por consumo de drogas y por botellón en la vía pública. Recuerda además que las leves prescriben a los seis meses, las graves al año y las consideradas muy graves lo hacen a los dos años. Sospechan que algunas ya podrían haber prescrito. Eso es lo que piden al equipo de gobierno. Puede, y no lo puedo afirmar, pero lo vamos a preguntar, que algunas de las infracciones que han comunicado la policía local pues hayan prescrito. Lo cual agravaría esta situación. Por tanto, nosotros, una vez que ya hemos expuesto el problema, ¿qué vamos a hacer? Dos cuestiones. La primera, exigir al gobierno que de inmediato ponga a una persona, a un técnico cualificado, a instruir estos expedientes sancionadores. Porque lo que no puede es, el señor aumente, salir diciendo que, por ejemplo, en la fiesta de las cruces se va a poner un refuerzo para multar al botellón y que las multas de los botellones se queden en papel mojado. La falta de tramitación está mermando además la recaudación del consistorio por este concepto. Según datos del Partido Popular, el año pasado a esas alturas se habían ingresado 2.800 euros y este año no se ha recaudado nada. El anterior instructor dejó su puesto para reincorporarse precisamente a la policía local, donde ejerce de subinspector. Seguimos con otros asuntos. La Confederación de Empresarios de Córdoba ha puesto en marcha un club de emprendedores. Hoy ya contamos, el club de emprendedores tiene una doble o triple vertiente. Por una parte supone, es un servicio de información y de formación para los emprendedores, en cuanto a eventos, jornadas, acciones formativas, por supuesto trámite, legislación aplicable y demás, de forma que la intención es concentrar en un solo portal toda la información que en un momento dado le pueda resultar útil. Y una segunda vertiente, en donde ya se lleva a cabo, o pretendemos que sea un canal de cooperación entre empresas consolidadas y empresas de reciente creación. Con esta fórmula, las empresas consolidadas se comprometen a prestar una serie de servicios a las nuevas, con trato preferente, y a ayudarles durante sus primeros años. Ya contamos con una serie de empresas colaboradoras, pero a las que agradecemos, por supuesto, infinitamente, su interés y su confianza, incluso antes de que el proyecto se inicie, pero hoy, repito, es el punto de partida. A partir de ahora, pues, pretendemos que esto vaya a mucho más. En el portal creado para la ocasión ya se han inscrito 10 empresas colaboradoras. Son las que han participado en la presentación oficial de esta iniciativa, en la que se ha celebrado un encuentro de trabajo. Un networking, que va a ser una excelente oportunidad para generar contactos y sinergia entre las distintas empresas que se están apuntando. Esto es un tema que tiene que ir de menos a más. Conforme vayamos dándolo a conocer, pues, serán más las empresas que se apunten a este club de emprendedores. Y, lógicamente, lo que estamos desde la Confederación de Empresarios es para ofrecerles servicios a las empresas y ayudarles a hacer negocio. Durante la jornada también se ha podido escuchar una ponencia sobre cómo adaptar un negocio a la era digital. El comercio justo garantiza condiciones de trabajo decentes, el pago de un precio justo a los productores, el respeto al medioambiente, la ausencia de explotación infantil y la igualdad de género. El próximo sábado, día 13, Córdoba se sumará a las celebraciones del Día Mundial del Comercio Justo. Córdoba fue la primera ciudad española que realizó una declaración oficial apostando por el comercio justo. Fue en 2008 y nueve años después se pueden encontrar este tipo de productos en nueve establecimientos. Todos participan en las actividades organizadas con motivo del Día Mundial del Comercio Justo, que se celebra el próximo sábado 13. Hay unas actividades desde hoy hasta el día 13 de mayo que queremos contar porque queremos animar a la ciudad de Córdoba a que consuman productos de comercio justo porque haciendo esto van a contribuir a reducir la pobreza, van a contribuir a que haya relaciones más justas entre los consumidores y los productores eliminando los intermediarios o haciendo que los intermediarios no se queden con la mayor parte de los beneficios y que estos vayan a manos de los productores. Este jueves habrá desayuno Gallipavos en el campus de Rabanales, junto con un mercadillo en el que también se sortearán varios tipos de productos. El sábado la gran fiesta se celebrará por la mañana junto a la Torre de la Calahorra. Los clientes que acrediten haber comprado al menos en cuatro de los comercios adheridos recibirán una bolsa como esta pero llena de productos. La idea es que cale el mensaje de que si consumes productos de comercio justo, estás contribuyendo a reducir la pobreza y respetar el medio ambiente. Entre otras cosas, porque para nosotros es una... el comercio justo, los criterios generales son unas condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras, el desarrollo sostenible, la no explotación infantil y la equidad de género. Entre otros, porque en general el comercio justo es una herramienta para erradicar la pobreza, puesto que lo que pretende es cambiar las herramientas, las políticas comerciales. Por cierto, el desayuno de hoy ha sido a base de ricos zumos naturales y, por supuesto, ecológicos. 113 millones de euros. Este es el presupuesto con el que se ha dotado al Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas en Andalucía. Los pormenores se los ha contado el director general de Innovación Educativa de la Junta a los profesores que han acudido a su llamada en el Centro Luisa Revuelta. En la provincia de Córdoba hay unos mil que trabajan actualmente en el programa bilingüe. Lo que queremos es que el tema de las lenguas y los idiomas formen una parte primordial, que ya lo vienen formando en muchos centros, del proyecto educativo en los centros. ¿Por qué? Porque los idiomas son un referente para luego adquirir empleo y para vivir un poquito de esto. Hasta ahora el programa se había centrado solo en los ciclos de primaria y secundaria, pero la idea es ampliarlo a educación infantil y enseñanzas especiales como las de los conservatorios. De aquí al 2020, cuando tengamos disponibilidad de profesorado cualificado en el B2 o en el C1, nosotros los iremos animando porque, claro, en el sistema público es verdad que tenemos que contar con nuestros efectivos, que en el sistema de acceso nadie le ha pedido el B2 ni el C1 a nadie, y ahora pues jugamos con la gente que entra nueva con esas competencias y también con aquellas personas que se jubilan del sistema y con las listas que abre la consejería para cualificar en esto. Pedro Benzal ha anunciado además que después de tres años de parón, este verano, volverá a haber plazas de inmersión tanto en Andalucía como en el extranjero. Si el Ministerio convoca 100 plazas para todas las comunidades, yo puedo deciros que Andalucía va a convocar 100 para los profes de Andalucía. Y 70 o 71, me parece que, dudo un poco del número, se harán también en el extranjero. Luego va a haber 171, no sé si, vamos, más de 150 seguro, porque insisto que estamos ajustando los números, donde el profesorado que está trabajando en idiomas va a poder hacer inmersión. En el Palacio de la Merced se han celebrado esta mañana unas jornadas de concienciación y formación en altas capacidades. Se organizan desde hace tres años para formar a los futuros docentes que tendrán en sus clases a este tipo de alumnado con necesidades especiales. Las jornadas que se han celebrado en la sede de la Diputación tenían como objetivo colaborar que en la formación inicial de los futuros docentes en el ámbito de la alta capacidad, concienciarlos de las necesidades educativas de este alumnado y dar a conocer todas aquellas actuaciones que promueven unos entornos de aprendizaje más flexibles. Son las terceras jornadas de formación inicial para el alumnado, en este caso que cursa los títulos de grado en Educación Infantil, en Educación Primaria de la Universidad de Córdoba. Tanto en estas jornadas como en las anteriores, pues no ha sido muy grato que ha contado con mucha participación de dicho alumnado. Durante el encuentro se han tratado cuestiones como la motivación en el aula, las necesidades educativas del alumnado con altas capacidades intelectuales y metodologías docentes innovadoras. Asimismo, el profesorado del programa específico de ASUCO ha impartido varios talleres prácticos. Queríamos en toda actividad que complemente su formación y les ayude a su actuación en el aula, a la detección de estos casos y por supuesto siempre lo que queremos ser mejores maestros y maestros implicados con la sociedad y con sus problemas. Eventos como este, dicen sus organizadores, sirven para visualizar el apoyo a los padres y madres y al profesorado que ya tienen en sus aulas alumnos de altas capacidades. Ya conocemos a los ganadores del concurso provincial de patios, rincones y rejas y balcones de la provincia de Córdoba. En el apartado de patios, los tres primeros premios se han quedado en el Carpio, Rute y Fuente Uvejuna. Los rincones típicos galardonados los pueden encontrar en Belmez, Iznajar o Cañete y los premios en la categoría de rejas han ido para Hornachuelos, Priego e Iznajar. El jurado ha resaltado el gran nivel y la calidad de los participantes en un concurso que se celebra solo desde hace tres años. El nivel que ha habido, la verdad es que nos ha sido muy grato comprobar que aquellos participantes que ya habían concursado en ediciones anteriores han mejorado en cuanto a la conservación, en cuanto al mantenimiento de estos espacios y según nos decían cuando los visitábamos, entre otras cosas, pues alentados también por la llegada del concurso y la verdad es que es una satisfacción para los que trabajamos año a año, edición tras edición, ver que son cada vez más los vecinos que se suman a este concurso. Hemos recorrido muchos kilómetros, hemos estado muchas mañanas, muy temprano en los pueblos para visitar, como ya han dicho Ángel, y como ha dicho Carmen, estas maravillas, pues la verdad que hemos tenido grandes sorpresas, porque el nivel entre años ha subido una barbaridad. El año pasado se presentaron al concurso 64 espacios. En este 2017 han sido 79 en total, 33 patios, 23 rincones y 23 rejas y balcones. Llega el momento de los deportes y, por lo tanto, el momento de hablar de ese encuentro del sábado en casa frente al Reus. La plantilla del Córdoba sigue ejercitándose con público en la ciudad deportiva, con vistas al duelo con el Reus, fijado el sábado a las seis y media. Solo habrá una sesión a puerta cerrada, la del viernes en el Arcángel, la preparación del compromiso correspondiente a la 38ª jornada de la Liga 1-2-3. Sin bajas por sanción, ni siquiera percibidos, Luis Miguel Carrión solo acusa las ausencias de los lesionados Domingo Cisma y Héctor Rodas. Pues Pío Bacari ya reapareció en Getafe y Carlos Caballero es uno más en el grupo desde la semana pasada. Pues bien, de momento normal vengo de un mes parado y nada, sensaciones muy bien. Ya la semana pasada entrando, el último tres días con el equipo, bien, mejorando mucho. Y ahora normal a jugar condiciones físicas y, bueno, lo importante es ahora el sábado. El Córdoba pretende dejar atrás la derrota por 2-0 en el colisión Alfonso Pérez, con una victoria en casa a costa de un rival con seis puntos más, precisamente los que ha sumado en sus dos partidos más recientes, 0-1 en Tarragona y 1-0 al Zaragoza. El equipo blanquiverde se ampara en su productividad como local, ya que ha sumado cuatro triunfos y dos empates en las seis últimas comparecencias ante su afición. Sí, siempre que se pierde es doloroso, ¿no? Yo creo que no hay que volver atrás, hay que ser borrón de cuenta nueva y pensar en el sábado, ¿no? En la final del sábado tenemos un partido en el que nos jugamos la vida, en el que necesitamos de nuestra afición y los tres puntos se tienen que quedar aquí si queremos mantener la categoría y lograr el objetivo, ¿no? Que yo creo que todos lo estamos buscando. Sí, es un equipo complicado, un equipo complicado porque, bueno, viene ya prácticamente con los deberes hechos, es un equipo rocoso, un equipo difícil, ¿no? Que encaja poco y mete pocos goles y, por lo tanto, hay que saber que será un partido complicado, un partido largo, un partido en el que habrá pocos goles supuestamente y, por lo tanto, tenemos que tener tranquilidad, tenemos que enchufar a la gente, tenemos que salir a por el partido desde el minuto uno, ¿no? Que se vea quién es el que se está jugando algo de verdad y que la gente lo siente y nosotros también dínselo, ¿no? Sí, nos ha costado unos cuantos de meses, ¿no? El volver a la senda de la victoria, hemos estado muchos meses pues dejándonos puntos aquí y la verdad que ahora, ahora junto a la afición hemos logrado esto, ¿no? Que aquí se queden casi todos los puntos que jugamos y el de sábado tiene que ser así, ¿no? Bueno, jugamos la vida, se nos va la vida en esto y se tiene que ver, ¿no? Desde ya, los días de entrenamiento, lo estamos viendo, el equipo está metido y esperemos que el sábado se vea ahí en el partido. El Córdoba Club de Fútbol ha lanzado una nueva campaña esta semana para que el estadio registre un gran ambiente el sábado. Cada abonado tiene derecho a una invitación en la misma zona de su carnet y hasta completar el aforo, mientras que el resto de aficionados cuentan con una oferta de dos entradas por cinco euros en un pack indivisible. Las taquillas y la tienda oficial abrirán hasta el viernes en horario de diez de la mañana a dos de la tarde y de cinco a ocho. El mismo sábado, desde las nueve hasta el descanso del encuentro en horario ininterrumpido, solo funcionarán las taquillas. Aquí tenemos que empezar en nosotros, sin mirar las clasificaciones, todo ese. Cuando nosotros ganaremos, podemos pensar, es normal que el otro, ojalá pierdan, no todo, pero lo primero es pensar en nosotros, confiar más en todos nosotros, a los del lado, al compañero que sea, que juega, que no juega, porque, como he dicho, estamos todos en el mismo barco y remando se llega al objetivo. Y para eso te digo, al final las sensaciones son las mismas, después de haber ganado con la Almería y el Elche en casa, estábamos bien, se ha visto, en Mallorca, se ha visto, la verdad que, como he dicho, habían sufrido, pero habían sufrido todo hasta el final, hasta el último segundo. Y ahora esta derrota puede servir, porque es verdad que el sábado es una de las primeras finales, es una final importantísima. Nosotros estamos todos en el mismo barco, las aficiones, creo que son, ¿cómo se dice? La vela, la vela del barco. Entonces ellos lo único que pueden hacer es la vela del barco, que empujan hasta el objetivo, que ahora con mejora es la permanencia. El conjunto de Carreón aspira a afrontar los cuatro choques definitivos con 45 puntos. Ayer se conoció el horario de la visita al Cádiz, sábado 20 a las 9 de la noche en el Ramón de Carranza, donde ya se ganó en Copa del Rey. El Oviedo y el Girona en el Arcángel y el Rayo en Vallecas serán los últimos adversarios en un campeonato de emociones fuertes. Bueno, no me gusta hablar del futuro ahora mismo, lo único que me gusta es hablar del sábado, del partido del REU y es lo que hay que afrontar. El partido es nuestra primera final, hay que sumar los tres puntos y ya después tendremos tiempo de preparar y hablar de la siguiente. Esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 11 de mayo en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos con chubascos que podrían ir ocasionalmente acompañados de algunas tormentas. Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, rondando una máxima de 23 grados y una mínima de 13. Los vientos soplarán del oeste a suroeste con intervalos fuertes en cotas altas. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrada ayer martes 9 de mayo. 20-21-24-37-38-41 Número complementario 26, reintegro 8 Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 43.252-43252-43252 La oferta de ocio de este mes de mayo está en nuestra agenda. Aquí la tienen. Los Teatros Públicos de Córdoba presentan 12 y 13 de mayo Lola Herrera habla de la vida y el paso de los años en La velocidad del otoño Y ya están a la venta los espectáculos del Festival de la Guitarra de Córdoba. ¿Te vienes? La velocidad del otoño La velocidad del otoño Los Teatros Públicos de Córdoba presentan 12 y 13 de mayo Lola Herrera habla de la vida y el paso de los años en La velocidad del otoño Y ya están a la venta los espectáculos del Festival de la Guitarra de Córdoba. ¿Te vienes? Hasta aquí las noticias de este miércoles 10 de mayo. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!